Soy César el de Tavio. Gracias a mi trabajo como periodista durante más de 13 años, he tenido la oportunidad de visitar muchas regiones de Colombia e infinidad de caminos. He disfrutado deliciosos platos y contemplado impresionantes paisajes, pero sobre todo, he conocido gente extraordinaria. Hoy quiero invitarlos a conocer a estos grandiosos seres humanos para que a través de sus historias de vida entendamos por qué. Ustedes y yo también somos regiones. Desde el punto de vista técnico, el arte es la reinterpretación de la realidad. Y la mejor manera de entender esto es viajando a nuestras regiones, para darnos cuenta cómo a través de una pintura, una escultura e incluso una canción, el artista nos da una mirada especial sobre la cotidianidad que lo rodea. El teatro para mí es un medio de liberación en lo personal, por un lado, y por el otro, es un medio también donde uno puede ejercer un sacrificio humano, llamémoslo así, unas acciones sociales que puede aportarle a un grupo de personas en la sociedad. Mi nombre es Alexander Rivera Balaguera. Nací en la ciudad de Uitama hace 43 años. Alexander Rivera yo pienso que es una persona que ha sido soñador en medio del arte. Bueno, en el colegio siempre estuve vinculado a los procesos artísticos en los grupos que habían en el colegio. Pero realmente mi vida al teatro llega después de un pequeño fracaso, llamémoslo así, con la carrera de publicidad que yo estaba estudiando en la Universidad de Jorge Tadeo Lozano. Me di cuenta pues que eso no era lo mío y me di la oportunidad en ese momento de elegir algo que yo había soñado hacer toda la vida, que era la actuación. Esto es de las mismas obras de teatro que nosotros hacíamos con mis hermanos en casa. Y desde entonces no me he desvinculado jamás de la parte teatral. Yo llevo 26 años metido en las tablas, ininterrumpidamente, y pues después de esto puedo decir que es mi vida. Estuve yo en el movimiento de cuenteros universitarios de Bogotá. Eso fue una etapa muy chévere porque pues nosotros todos los viernes estábamos en un espacio diferente de cuentería. Y mientras tanto yo tenía a la par un grupo de teatro, trabajábamos con unos amigos con el colectivo teatral El Túnel. He sido pues en estos años director, pedagogo, formalizamos una escuela de teatro para la ciudad de Huitama. Desde la fundación que nosotros tenemos que es Arsenicus Sociedad Teatral, que existe desde el año 2004. En el año de 1997 escribí una obra que se llamó Jesús el Hombre, donde me gustó mostrar a un Jesús muy amigo de Judas, donde Judas era el mejor de sus discípulos, donde había un demonio que hacía caer a Jesús porque se mostraba como hombre y se le veía también de alguna manera a sus instintos. Pero por ahí en el año 2003 me pidieron escenificar la vida de Jesús, pero desde el ámbito del imaginario colectivo de las personas y más desde un arraigo tradicional como el que se vive en el departamento de Boyacá por la época de Semana Santa. Y por primera vez digamos que llevábamos una obra con tanto público a un espacio público en la ciudad de Huitama. Se calcula que en ese entonces hubo aproximadamente unas 4 mil personas en el Parque Solano de la ciudad de Huitama. La gente la espera un viernes santo en la tarde. La gente sabe que la programación cultural y la Semana Santa en vivo no es lo mismo. Donde incluso los hemos acompañado en medio de viacrucis y en medio de otras actividades religiosas o culturales del departamento. Nosotros comenzamos a trabajar dos meses antes. Exige digamos una producción con más de 40 actores. Y se hace una gira cada año donde vamos al mayor número de municipios posibles o de los que estuvieron interesados para poder tener la representación allí. Yo pienso que la Semana Santa en vivo ha sido la principal excusa de agremiación del teatro de la ciudad de Huitama y de algunos municipios aledaños como Tibasosa, Nopza. Donde ya vemos incluso directores que se han formado, donde se han venido creando grupos de teatro, donde se ha venido desarrollando digamos procesos de formación. Y para mí mis sueños y mis esperanzas están acá en la ciudad. Espero seguirlo haciendo desde la posición que hemos tomado, que es el arte, porque estoy convencido que el arte en la ciudad de Huitama va por buen camino y podemos evolucionar con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!